¡Ahí voy! Buenos días, Irma. Hola. Pásale. En un segundo estoy contigo, ¿eh? Qué guapo estás, ¿eh? ¿Ya estás listo? ¿Para qué subiste? ¿Con haber tocado era suficiente? ¿Le das un beso? Pues, quería verte. ¿No crees que nos vamos a ver bastante con este viaje de trabajo? Para mí contigo nunca hay bastante. Oye, preparé una presentación para los clientes. Qué bien. Quiero que la cheques en el camino, ¿te parece? Sí, está bien. Vámonos. Oye, ¿por qué tanta prisa, Santiago? Pues, porque nos están esperando y hay que irnos, ¿no? Bueno, pero no te preocupes, estás con la jefa, ¿no? Pero la jefa tiene que poner el ejemplo. Vámonos. Hola, en este momento no puedo contestar tu llamada. Por favor, deja tu mensaje. Gracias. Santiago, soy tu tía Laura. No encuentro tu nuevo número de celular. Me urge mucho hablar contigo. Tu mamá se puso muy mal. Le dio un infarto. Está en el hospital. Toma el primer avión y vente para acá. Búscanos en el hospital central. San Charbel, intercede ante Dios para que podamos seguir trabajando en la asociación. Ayúdanos a que las personas que tienen posibilidades ayuden a aquellas que no las tienen. Ablándales un poquito el corazón para que se pongan en los zapatos de aquellos que están desesperados. Te lo encargo mucho, San Charbel. Mi amor, no me gusta verte tan angustiada, ¿eh? Ay, papá, ¿y cómo quieres que esté? La situación cada vez está peor. Pues, precisamente por eso no podemos perder la fe de mi vida. Además, siento como que a nadie le importa lo que hacemos. Un momentito, señorita, que sí nos importa. También les importa a los que ayudamos, para ellos, nuestro trabajo. Es fundamental. Eso sí, eso es lo que le da sentido a todo. Claro, y precisamente por eso tenemos que seguir, mi vida. Tú y yo sabemos perfectamente que mucha gente solamente piensa en su beneficio personal. Y se sienten muy buenos cristianos solamente porque van a la iglesia. Pero nunca se preocupan por los demás. Y solamente andan ahí criticando. Mi amor, esos siempre han existido. ¿Y sabes una cosa? Me encanta que seas tan dedicada a tu trabajo. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué? Ay, mi vida, que te abandonas a ti misma solamente por pensar en los otros. Recuerda que la caridad empieza por la casa. No te estoy entendiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que tienes que pensar en ti, mi amor. Hay muchas muchachitas de tu edad que ya están pensando el amor en pareja. Y tú, nada. Ay, papá. Si llego a tener una pareja, ya llegará. ¿Y cómo no? ¿Y cómo quieres que llegue, mi amor, si solamente estás pensando en solucionar los problemas de la asociación? Bueno, cuando la tenga, tiene que ser una persona con la que yo pueda compartir todo esto. Y alguien que también se preocupe por los demás. Mira, Lucerito, que eso puede ser, mi amor, pero recuerda que la vida es muy corta. Y el mayor regalo que nos puede dar Dios es el amor. No te cierres a él. No, no me estoy cerrando. No, pero si no sales, mi amor, por favor. Ya va a llegar. Sí, ¿cómo? ¿Tú crees que va a llegar por la puerta o qué? ¿Y por qué no? No, ¿cómo crees, mi vida, por favor? Gracias, hasta luego. ¿Y qué te pareció la presentación? Ay, pues estuviste divino. Muchas gracias. Oye, ¿y los clientes qué habrán pensado? Pues supongo que les habrá gustado mucho, pero la verdad, yo solo te veía a ti. Bueno, este, según las preguntas que hicieron, yo creo que nos fue muy, muy, pero muy bien. Así es. Bueno, pues espero que estén listos porque reservé una mesa en la noche. Un lugar maravilloso. Así que terminando la junta, nos vamos a bailar. ¿Sí? Híjole, Irma, yo no puedo ir. ¿Por qué? No, es que estoy cansadísimo. Me dormí tardísimo preparando esta presentación. Bueno, ahora que lo dices sí te ves medio acabado, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! Nos dejamos para otro día, ¿no? Bueno, pues qué remedio, ¿no? Otra vez tu grabadora. Santiago, me urge hablar contigo. Tu mamá murió hace una hora. Le dio un segundo infarto y ya no aguantó. Por favor, ven cuanto antes. Te mando un abrazo. Mi amor, creo que ya encontré la solución a nuestros problemas. ¿Cuál? Mira, estaba pensando que necesitamos contratar a alguien que trabaje con nosotros y que nos ayude a convencer a la gente que tiene dinero que podemos ayudar a los demás. Se supone que esa ayuda tiene que ser desinteresada, ¿no crees? Sí, mi amor, pero ese es nuestro error. Que casi nadie quiera ayudar desinteresadamente. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para conseguir esa persona? Pues mira, estaba pensando en Lalo. Él está muy metido en esos negocios de los inversionistas y los grandes empresarios. Ay, papá. Lalo tiene muchísimas otras cosas en las cuales pensar. No creo que nos pueda ayudar. Mi amor, él tal vez nos puede recomendar a alguien que esté metido en ese medio y que tenga muchos contactos. Pues ojalá. Mi vida, ¿qué te pasa, eh? Últimamente te he notado muy pesimista. Es que no sé, papá. Me siento como muy frustrada. Siento que no avanzamos. ¿Cuánta gente viene aquí a pedirnos ayuda? ¿Y a cuánta le tenemos que decir que no? Pero lo vamos a arreglar, mi amor. Si logramos conseguir a alguien que podamos involucrar para que nos ayude a conseguir los donativos, nuestro panorama va a cambiar. Pues yo solamente espero que Lalo nos pueda presentar a alguien que realmente se comprometa. Estás un poco tenso. Dime, ¿qué te pasa? Sí, es que me siento... Me siento angustiado. ¿Angustiado? ¿Pero por qué? Si nos está yendo muy bien, te juro que el contrato se va a hacer. No tiene nada que ver con el trabajo, es... Espera. Tienes novia y no me dijiste nada. No, hombre, ojalá. Si no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿qué te pasa? Es mi mamá. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Está enferma? No, 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 pero siento algo extraño. Siento como si... Como si algo le hubiera pasado. Mira, estás presionado por el trabajo. Es normal, no te preocupes. Va a pasar. Es que le marqué anoche y no contesta a él. Bueno, pues entonces se fue con tu tía de paseo. No te preocupes, las malas noticias siempre llegan. O sea que déjala que se divierta un rato. ¿Sabes qué? Me voy al hotel, ¿sí? ¡No! Tenemos que esperar. Mira, has estado muy raro en este viaje. Y se está enojando Irma. Mira, este viaje, qué bueno que lo dices, es de trabajo, ¿sí? Sí, pero en el trabajo siempre hay relaciones públicas y son muy importantes. ¿Cómo nos fue? Pues muy bien. Llegando al distrito vamos a firmar un contrato y parece que es ni más ni menos que por tres años. ¡Ah, Dios mío! ¡Felicidades! ¡Ay, felicidades! La verdad es que es un mérito de todos, pero yo creo que especialmente es tuyo, Santiago. Tus proyecciones de crecimiento y sobre todo el plan de inversiones que hiciste les encantaron. Pues felicidades. Gracias. Bueno, pues ya están listos. Ya, listísimos. ¿Qué onda? Vamos a ir a cenar a un pueblito muy cercano y terminando de ahí vamos a escuchar música, algo así. ¿Cómo ves? Irma, yo creo que yo paso. No, señor. Claro que usted va a ir porque usted se ha celebrado. Ok, ok, está bien. Nada de que... Bueno, hago una llamada y regreso, ¿sí? Ok. Ok. ¿Tú sabes a quién le está llamando? A su mamá está un poco preocupado. Me choca que tenga mamitis. Irma, entiéndelo. Es su mamá, es lo único que le queda. Te quiero pedir un favor, ¿sí? Mira, terminando la cena necesito que te desaparezcas. No sé, con cualquier pretexto. Me quiero quedar sola con él. Gracias. Buenos días. ¿Qué onda? Uy, qué carita, que estuve muy fuerte anoche, ¿o qué? ¿A qué te refieres? Pues de la fiesta, ¿cómo terminó? Pues no sé, mira, a Irma estaba platicando con unos clientes y decidí regresarme al hotel. ¿Y no le avisaste? Le dejé dicho con un mesero. Se va a poner fúrica. ¿Por qué tú te fuiste y no dijo nada? Además, te expliqué que me sentía mal. Bueno, ¿hablaste con tu mamá? No la encontré. Bueno. Yo ya me voy, ahorita nos vemos. ¿Y por qué te vas? Hola, Irma, ¿cómo estás? Hola. Mal. No entiendo por qué eres tan grosero conmigo. ¿Yo? Sí, tú. Todo el viaje te la has pasado evitándome. Pero es que anoche fue el colmo. ¿Cómo te atreves a dejarme allí sola, eh? Irma, estabas platicando con unos clientes. No pensé que te fueras a molestar. Los clientes ya se iban. Y a ti te pedí que te quedaras conmigo a escuchar música. ¿Se te olvidó o qué? No, perdóname, pero es que me sentía mal. Estaba muy tenso. Ahora te sentías mal, estabas muy tenso. ¿Ves cómo son puros pretextos? Llevas tres días inventando excusas para no estar conmigo. Irma, yo te aprecio mucho. No te pongas así, por favor. Pues no quiero tu aprecio. Estoy cansada de que juegues conmigo. Yo nunca he jugado contigo. Desde que llegaste a la compañía, no has hecho más que coquetear conmigo. ¿Coquetearte? A ver, si se malinterpretó algo que hice, perdóname, pero mi intención... ¿Estás aprovechando de mí? ¿Sabes perfectamente lo que yo siento por ti, Santiago? No, no lo sé. Lo único que sé es que me aprecias por mi trabajo, Irma. No te hagas tonto. Sabes que yo te amo. Y estoy cansada de que las cosas no estén claras entre nosotros. ¿Me amas? Sí. Y pensé que estaba claro. Irma, te juro que yo no sabía que tú me amabas. Entonces, perdóname, te agradezco muchísimo la confianza. Es un halago para mí, pero... Eres mi amiga. Y no te quiero engañar. Pues ya lo hiciste. ¿Y sabes qué? Día tras día has alimentado mis sentimientos. Para aprovecharte, ¿no? ¿Se te olvidó que yo impulsé tu carrera? ¿Se te olvidó que gracias a mí tienes otra posición social? A ver, a ver, un momento. Sí. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de trabajo. Pero cada peso me lo gané yo con mi trabajo. ¿Y qué pensabas? ¿Que yo le iba a dar ese puesto a cualquier persona? ¿A una persona como tú? ¿Que no tiene ni siquiera experiencia laboral? Lo único que pensé es que eres una mujer inteligente. Y que me dices una oportunidad para demostrarte lo que puedo hacer. Pero nunca pensé que me lo fueras a cobrar así, ¿eh? Ay, no te hagas el ingenuo que no te queda. Mira, Irma. Estoy consciente... de que debe ser muy difícil lo que estás pasando. Pero perdóname. No te quiero engañar. No puedo hacer nada más. No quiero perder tu amistad y no quiero perder... Las cosas pueden cambiar por la fe y la esperanza. La gente busca en un sueño, sus deseos y el amor. La vida tiene un camino que debemos enfrentar. Cuando todo se oscurece, una luz te puede guiar. Ay, ay, ay. A cada quien su santo ha de salvar. Y pidas lo que pidas te dará la fe para enfrentar la realidad. Ay, ay, ay. La vida pone a prueba una vez más la fuerza de tu fe para luchar. Y todos tus anhelos cumplirán. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Santiaguito! Soy tu tía Laura. No encuentro tu nuevo número de celular. Me urge mucho hablar contigo. Tu mamá se puso muy mal. Le dio un infarto. Está en el hospital. Toma el primer avión y vente para acá. Búscanos en el hospital central. Otra vez tu grabador. Santiago, me urge hablar contigo. Tu mamá murió hace una hora. Le dio un segundo infarto y ya no aguantó. Por favor, ven cuanto antes. Te mando un abrazo. ¿Sí? Tía. Ay, Santiago, ¿dónde estabas? Por favor, dime que no es cierto. Por favor, dime que no se murió mi mamá. Por favor, tía. Cálmate, hijito. Ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tía? Pues sí sintió mal. La llevamos al hospital. Le dio un infarto y murió. Pero sí estaba perfectamente bien. Estaba perfectamente sana. No tenía absolutamente nada. Creíamos que estaba bien. Lo que pasa es que no tenía síntomas. Pero los doctores dijeron que su corazón estaba muy débil. Ahora voy para allá, tía. Quiero verla. Ya es muy tarde, hijo. La cremaron hoy en la mañana. Eso es lo que quería ella. ¿Y ahora qué hago, tía? Cálmate, mi amor. Yo voy a ir a verte. Arreglo unas cosas aquí y en dos o tres días voy para allá. ¿Qué voy a hacer sin mi mamá? Por favor, tómate algo. Trata de calmarte. Duérmete un rato y yo te hablo más noche. Sí, tía. Santiago, ¿qué te pasó? Se murió mi mamá. ¿Qué? Le di un infarto cuando estábamos de viaje. Ni siquiera pude despedirme de ella. Santi, no sabes cómo lo siento. Mira, no importa. Vení a la oficina para buscar unos papeles. Pero mi llave no funciona. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Por qué? Irma me mandó a cambiar la cerradura. Te despidió. Bueno, no te renuevo contrato. No puede hacerme esto. No es justo. Voy a hablar con ella. No, no, no. Es que no... Suéltame. Está aquí. Está de viaje. Llegué hace en un mes. No me puede hacer esto. Y bien sabes que no me puede hacer esto. La voy a marcar. ¿Qué? Tienes el celular apagado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he cumplido con mi trabajo todo el tiempo. No me puede correr así. No me puede correr así, lo sabes. Santiago, mejor te recomiendo que vayas a tu casa. Los de seguridad tienen la orden de sacarte si no te vas. ¿Y qué? ¡Que lo hagan! ¿Y qué? Porque esto es una injusticia. Y lo sabes bien. Y lo sabes muy bien. Esto es una pesadilla. Sabes que yo te podría ayudar, pero no puedo. Tengo las manos a las sueltas. ¿Qué pasó? Cuéntame todo. ¿Qué te dijo? Está muy mal. Se murió su mamá. Irma, pues, mejor. ¿Qué? Bueno, pues, que entre peor esté, más pronto va a venirme a pedir perdón. ¿No? Irma, realmente está muy mal. Pues, qué bueno. Me da mucho gusto. Santiago ni siquiera sabe apreciar la ayuda que se le da. Le dije que regresabas en un mes. Mucho antes de eso va a tener noticias mías. Y te aseguro que no le van a gustar ni tantito. Santi. ¿Cómo vas? Ahí voy. Debe ser horrible perder a tu mamá en esta situación. No tienes ni idea. A veces pienso que es una pesadilla, pero veo que no. No hay mucho que decir. Frente a la muerte, las palabras pierden sentido. Frente a la muerte, todo pierde sentido, hermano. Espero que te recuperes pronto. Gracias. Oye, ¿para qué me querías ver con tanta urgencia? Otro mensaje de Irma. ¿Ya regresó? ¿Prometes no decir nada? Sí, sí, sí. Nunca se fue. Solo no te quería ver. No, pues yo tampoco quiero verla. Lo único que quiero es mi carta de recomendación. No te la va a dar. Y el mensaje es que tienes cinco días para liquidar el préstamo del coche que te dio. ¿Cinco días? Sé que no es un buen momento. No es el peor momento. Es que yo vivía al día. Con el pago de la casa y lo del coche. Sí, me quedaban mis gastos, pero nada más. Es que ya sabes cómo es Irma. Como enemiga es la peor. Y no te va a dar un día más para que le pagues. No, pues no sé qué voy a hacer. Sin mi carta de recomendación no puedo conseguir trabajo. Tengo un tío que me pidió que le recomendara a alguien para un trabajo. ¿Quieres que te lo pase? ¿O los datos y todo eso? Sí, por supuesto. Gracias. Hola. Hola. Vengo a buscar al señor Román. No está, pero ¿necesitas algo? Soy su hija. Ah, ¿qué tal? Mira, tu primo Lalo me recomendó con ustedes por lo del trabajo. ¿Quieres trabajar con nosotros? Sí. Y si se puede que empiece hoy mismo, encantado. Bueno, en ese caso, en cuanto llegue mi papá, yo le aviso. Sí, mira, esa es mi tarjeta. Ahí vienen mis datos, ahí me pueden encontrar. Muy bien, Santiago. Yo soy Lucero. Mucho gusto, Lucero. Y te encargo mucho lo del trabajo. Me urge empezar. Sí. Seguramente hoy te pasará a ver mi papá. Bueno. Nos vemos. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. ¡Voy! ¿Santiago? Sí. ¿Cómo está, Sor Román, el tío de Lalo? Ah, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Adelante, por favor. Gracias, muy amable. ¿Quiere algo de tomar? No, muchísimas gracias, muy amable. Santiago, ¿tú también eres devoto de San Charbel? ¿De quién? De San Charbel. Ah, ¿se llama San Charbel? Así es. Me lo encontré en un parque, no es mío. Ah, no lo sabías. Mira, es un santo muy milagroso. Todavía no es muy conocido, pero, bueno, más viene claro. Aunque mucha gente lo venera, no es tan popular como San Judas, te digo, por decirlo así. A ese sí lo conozco. Ah, muy bien. Tiendese, por favor. Gracias, muy amable. ¿Sabías tú que San Charbel nació en 1828 en el Líbano? Fue sacerdote, después se convirtió en ermitaño y ahora es un santo de la iglesia maronita. Perdón, señor, pero no tengo idea de lo que está hablando. Bueno, si me permites, te explico un poquito. Resulta que los apóstoles, cuando pasaron por el Líbano camino a Jerusalén, fundaron la primera iglesia cristiana. Varios siglos después, esta iglesia cambió de nombre a iglesia maronita en honor a un monje ermitaño que se llamaba Marón. Muy bien, entonces se llama San Charbel. Así es. Pero, perdón que le pregunte, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el trabajo que me va a ofrecer? Bueno, realmente nada. Solamente quería comentarte que mi hija y yo somos devotos de San Charbel. ¿Y qué estaría haciendo en el trabajo? Bueno, mira, nosotros necesitamos reunir fondos. Nuestra asociación financia proyectos productivos para las zonas marginadas. Y supongo que yo tendría que conseguir esos fondos, ¿no? Bueno, sí, entre otras cosas. También nos ayudarías a diseñar proyectos, más lo que se te ocurra, para ayudar a esta gente que tanto no necesita. Señor, ¿cuánto me pagaría por ese trabajo? Bueno, mira, el sueldo realmente no es muy alto. Más bien, sería algo simbólico, por decirlo así. ¿Simbólico? Mire, señor, yo no puedo vivir con un sueldo simbólico. Tengo problemas muy reales, ¿sí? Sí, sí, Santiago, pero puedo asegurarte que no trabajarías todo el tiempo. Trabajaría solamente unas cuantas horas por semana y créeme que la recompensa espiritual sería mucho más importante que todo. A ver, a ver, a ver. Yo quiero dinero. Mucho dinero. Los rollos espirituales no me interesan en absoluto. En absoluto, señor. Está bien. Pero es una lástima, Santiago. Puedo asegurarte que hay cosas en la vida mucho más importantes y valiosas que el dinero, como tú le dices. No puedo perder mi tiempo con usted, señor. Con permiso. Simbólico. ¿Qué es lo que le dices, señor? Hijo. ¿Cómo estás? Nunca me advertiste cómo era el tipo ese, caray. Pues a mí me pareció una muy buena persona, papá. Mi vida es todo menos eso. Bueno, jamás en la vida me habían tratado tan mal, caray. Le voy a decir a tu primo que jamás me vuelva a recomendar a alguien como ese tipo. Bueno, pero cuéntame bien qué fue lo que pasó. Nada. Que se puso furioso cuando le dije que el sueldo era simbólico y que tenía que ayudar a los demás. Ay, pensé que eso ya lo sabía. Sí, pues supuestamente el alonoso lo dijo. Ay, pues, por lo preocupado que estaba por conseguir un trabajo, se ve que Santiago tiene muchos problemas. ¿Santiago? Bueno, parece que tú lo conoces de toda la vida. Ay, papá, no te enojes, pero cuando lo conocí, sentía que ya la había visto antes. Mira, nada más. ¿Te gustó? No, papá, estoy hablando en serio. Sentí que él necesita ayuda. Sí, ese tipo lo único que necesita es su maldito dinero. Eso es lo que le importa, hijita. No, papá, no creo. ¿Ah, no crees? Bueno, nada más eso me faltaba, que te enamoraras de un tipo así, caray. No, papá, no crees nada más. Tía. ¿Qué pasa? ¿Qué hace este santo aquí? Ah, lo que pasa es que tu mamá era devota de San Charbel. ¿Desde cuándo? No sabía. Hace dos años, cuando yo estuve grave, alguien nos recomendó pedirle a San Charbel que intercediera por mí. Tu mamá le rezó con mucha fe y yo salí del hospital. Te lo traje porque ella siempre te encomendaba con él. Siempre le pedía que te cuidara. Eso explica que se me aparezca en todas partes. ¿Cómo que se te aparece? Ven. Mira. Ay, qué belleza. ¿Dónde lo compraste? No, no lo compré, me lo encontré en el parque. Y nadie lo ha reclamado. ¿Ya ves, hijo? Aunque tu mamá no esté físicamente contigo, sigue muy cerca de ti, cuidándote. Es increíble, tía. ¿Sabes? San Charbel también representa lo pasajero de las cosas materiales y lo eterno del mundo espiritual. Ojalá resuelvas tus dudas y decidas lo correcto. Quiero que me entregues las llaves del coche. No te pienso dar un solo día más de plazo. No te lo pensaba pedir y no te voy a dar las llaves de mi coche. ¿Y por qué no? Me debes mucho dinero. Toma tu dinero. ¿Cómo lo conseguiste? Eso no te importa. Ahí está el dinero. Creo que tú me debes algo a mí. Yo no te debo nada. Me debes una carta de recomendación. Fui un buen empleado y me lo merezco. Fíjate que no. Bastante te consentí. Dame mi carta de recomendación. No te voy a dar nada. Está bien, no te preocupes. De hecho, me haces un favor bien grande. Firma. Recibo de pago. Tengo prisa, ¿sí? Por favor, firma. Tu dinero, firma. Tengo prisa, por favor. ¿Puedo pasar, señor? ¿Qué quieres? Hablar con usted. Mira, Santiago, a mí no me gusta perder el tiempo. Estoy muy ocupado. Señor, quiero disculparme con usted. Fui muy grosero el otro día. Al menos lo reconoces. Sí. Y vengo porque me interesa lo del trabajo, verdaderamente. ¿Y se puede saber qué te hizo cambiar de opinión? Digamos que entendí muchas cosas, nada más. Pues es una lástima porque después de haberte conocido mejor, me di cuenta que tú no eres la persona que necesitamos. ¿Y por qué? Mira, Santiago, para poder ayudar a los demás, se requiere tener grandeza en el alma. Y con toda sinceridad creo que tú no la tienes. Mire, señor, me gustaría que me diera una oportunidad. Por favor. Mira, ya tengo a varios candidatos, pero en caso de que te necesite, te busco. ¿Te parece? Gracias. Santiago, qué milagro. ¿Cómo estás, Lucero? Vine a ver a tu papá para lo de trabajo, pero me dice que ya consiguieron a alguien más. Yo voy a hablar con él. ¿Y tú cómo estás? Te ves un poco mejor que el otro día. Sí, estoy mejor. Me conociste en un mal día. Se murió mi mamá hace poco y ese día me corrieron del trabajo. Siento muchísimo lo de tu mamá. Yo también perdí a la mía hace unos años y ha sido lo peor que me ha pasado. Bueno, al menos tienes a tu papá, ¿no? ¿Tu papá también murió? No, bueno, mi mamá es madre soltera. Era madre soltera. Y por eso me he preocupado tanto por ella. Por eso me sentía responsable y me importaba tanto mi posición económica. Sí, te entiendo. No te preocupes. Yo voy a convencer a mi papá para que te dé el trabajo. Ojalá puedas, porque me urge trabajar. No por el dinero, sino para no pensar en tanta cosa. Sí, yo sé. Además, este trabajo no es como cualquiera. Ayudar a otros te gratifica. Es como se alimentarás el alma. Ojalá puedas. Y nos estamos viendo, ¿no? Sí. Cuídate. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Viste a Santiago? Sí. ¿Y de dónde sacó el dinero para pagarme? No me quiso decir. ¿Cómo que no te quiso decir? Te dije que investigaras todo. Pues sí, pero estaba tan enojado que apenas se habló conmigo. Ay, por Dios, si ustedes son amigos. Ya sé que es mi amigo, pero después de todo lo que pasó, no se sintió nada apoyado. ¿Y qué pretendía que hicieras tú, eh? Pues mínimo, dale una carta de recomendación. No voy a dársela. Porque quiero que regrese. No va a funcionar. Mira, está muy dolido contigo. Y además, él no esperaba que te portaras así con él. En vez de que se te acercara, lo alejaste. Por supuesto que no. Santiago es un hombre muy ambicioso. Y en cuanto vea que se le cierran todas las puertas, va a regresar. Pues ya consiguió trabajo. ¿Qué? Lo consiguió con unos amigos y sin necesidad de una carta de recomendación. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Totalmente. ¿Ves, Irma? Tu estrategia falló. Lo conozco. Si hubiera sido un poco buena onda, hubieras ganado mucho más. Santiago, me da gusto que seas tan puntual. Pasa, por favor. Señor, muchas gracias por hablarme. De verdad. Mira, ¿qué te parece si olvidamos lo que pasó? Y si estás dispuesto a aceptar el sueldo que te sugerí, pues podrías empezar el próximo lunes. Perfecto. Ah, muy bien. Todo eso es una pregunta, Santiago. ¿Tú crees que con ese sueldo puedas vivir? Señor, no se preocupe. Me alcanza para lo básico y tengo clientes por fuera. De verdad. Me parece perfecto. Y un último favor. ¿Podrías ocupar tu casa como oficina? Sí, claro. Tengo la computadora y todo por allá. Ah, pues qué bueno. Porque nosotros no tenemos oficina. El dinero apenas nos alcanza. Como verás, este comedor es nuestra oficina. Señor, de verdad es suficiente. No se preocupe. Muy bien. Mira, Lucero, no tarda en bajar. Ella te va a explicar a detalle todo lo que hacemos y lo que necesitamos. Yo tengo que salir. Y nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. No, no, por favor. Dáselas a ella. Es en su buen ojo en el que yo confío. Qué gusto verte. Igualmente. Bueno, yo los dejo. Hasta pronto. Gracias, señor. ¿Y cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Oye, Lucero, muchas gracias por convencer a tu papá. En serio. De nada. Pero también hay que agradecerle a San Charbel. Le perdí por ti y porque pudiéramos trabajar juntos. Mira, se cumplió. Y eso que no le puse su listón, ¿eh? ¿Listón? Sí, la gente acostumbra ponerle un listón con la petición. Por eso siempre la imagen de San Charbel en las iglesias está llena de listones de colores. Se pone uno para pedir y otro para agradecer. Oye, Lucero, ¿y no crees que se moleste porque no le pusimos listón? No, no creo. Lo más importante es pedir con fe. Lo otro solo es como una tradición. Contigo estoy aprendiendo a tener fe. ¿Sabías? Bueno, mejor hay que ponernos a trabajar y ya después platicamos. Ay, mijo, qué bueno que llegas. Desde hace rato te están esperando. ¿Quién está esperando? ¿Qué quieres? Pues a hablar contigo. Decirte que me equivoqué y que me perdones. No tiene ningún sentido ya, Irma. No te preocupes. ¿Cómo no va a tener sentido? Yo no quiero perder un empleado como tú. Me corriste injustamente y no me diste mi carta de recomendación. Mira, aquí está tu carta para que veas que reconozco mis errores. Solo quiero que regreses. Yo te quiero mucho. Pues sí, pero... Pero yo no puedo corresponderte como tú necesitas. No, no, no. No estoy hablando de eso. En esa ocasión me precipité al decírtelo. Mira... De verdad, quiero que regreses al trabajo. Te necesito. Irma, me comprometí con otro trabajo. Mira, aquí vas a tener un mejor puesto, ¿sí? Y vas a ganar un sueldo de director. ¿Qué te parece? No puedo seguir trabajando contigo, Irma. Ay, no seas orgulloso. Perdóname. Mira, es más, no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Esta es una excelente oportunidad en tu carrera. No. Mira, vamos a hacer algo, ¿sí? ¿Por qué no pruebas seis meses? Y si no te gusta, regresas al trabajo que te ofrecieron. ¿Seis meses? Y te pago el triple de lo que ganabas. Mira, es que... No me digas nada. Gracias por perdonarme. Te veo mañana en la oficina, ¿sí? Por cierto, Lalo, olvidé decirte que mi opinión acerca de tu amigo ha cambiado radicalmente. ¿Santiago? Así es. Regresó y aclaramos todo. ¿Y va a trabajar con nosotros? Sí, va a aceptar a un sueldo muy modesto porque le interesa muchísimo el trabajo. Gracias por recomendarlo, ¿eh? Ay, tío, no me agradezcas mucho porque no creo que vaya a trabajar con ustedes. ¿Por qué? Pues le ofrecieron un superpuesto y un sueldazo si regresaba a la empresa. ¿Y aceptó? Pues solo un tonto rechazaría esa oferta. San Charbel, por favor, ayuda a Santiago para que encuentre a una mujer que lo ame. Que lo haga crecer y que con ella sea muy feliz y nunca se sienta solo. Eso era una de las cosas que más deseaba tu mamá, que te casaras. No puedo, tía. Todavía no puedo. No quiero ver eso todavía. Además de eso, tú traes algo. Desde que hablaste con tu jefa andas muy pensativo. Es que no sé qué hacer. Pues medítalo bien. Escucha tu corazón. Y si sigues con dudas, pide ahí arriba. Seguro la vas a recibir. Tía, te quiero mucho. Yo también, corazón. Hola, Irma. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, siéntate. No, estoy bien así. Solo vine a darte las gracias. Pues, tú no tienes que darme las gracias. Porque yo, yo te perdoné de todo corazón. No, 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 no. No estás entendiendo, no vine a eso. ¿Entonces? Te quiero dar las gracias porque con lo que hiciste me enseñaste a ver las cosas que son realmente importantes. Ay, qué filosófico estás hoy. ¿Por qué no mejor te enseño tu nueva oficina, eh? Eh, lo que quiero decir es que ya no voy a trabajar contigo. Pero muchas gracias. Bueno, es que estás idiota o qué. Sí, probablemente, pero... Pero no quiero trabajar aquí. Muchas gracias. Buenos días. Santiago. Pensé que ya no ibas a venir. ¿Y por qué? Quedamos de trabajar juntos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. No me hagas caso. ¿Me invitas un café? Sí, claro. ¡Mi amor! ¡Lucero! ¡Córrele! ¿Qué pasó? No sabes lo que acaba de pasar. ¿Qué? Hablé con los inversionistas de Bélgica. Tenemos muchísimos euros para construir el Hospital de la Sierra. ¡Ay, no es cierto! ¡Lo logramos! ¡Qué maravillosa! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo puedo creer! Lo hicimos, mi amor. Lo hiciste tú. No, tú. Tú que eres mi energía. Te amo. Te amo. Te amo. ¡No lo puedo creer! ¡Felicidades! ¿Se puede saber que están celebrando? Que el trabajo va excelente, señor. Sí, cómo no. Y el amor también, ¿verdad? Papá, mira, aquí lo importante es el milagro que nos hizo San Charbel para poder construir el hospital. ¿De verdad? Sí. Ah, no, pues entonces hay que celebrarlo. Un rompopito, un vilito tinto. Voy a ver qué consigo. Permítame. Mi amor, eres un milagro. Eres el último milagro que mi mamá le pidió a San Charbel. Te amo. Te amo. analytico que mi mamá le pidió a San Charbel. Te amo. Te amo. Te amo.